Bienvenidos a nuestro segmento pequeñas voces. El tema de hoy es sobre cómo son los niños. Les quiero contar cómo soy yo en mi casita y también en la sociedad. Lindsay Mena, bueno yo, soy muy alegre, espontánea, me divierto muchísimo y comparto con mis familiares. Además de eso, juego con mi mascota, con mi perrito bello y con mi gatito Simón. Le ayudo a mi mamá en la cocina donde nos divertimos muchísimo preparando el almuerzo. También voy a la casa de mi abuelo, claro con las medidas de precaución y en la casita de mi abuelito vive mi hermanito, donde la pasamos súper divertido, hacemos campos de carrera para correr, vemos vídeos en YouTube, bailamos, cantamos, con música a todo volumen, donde mis abuelos a veces se cansan, pero así nos divertimos porque me encanta compartir con mis primos porque ahí también viven mis primos y la pasamos súper divertido. Por cierto, un saludo a mi abuelita que me está viendo, besito y la quiero mucho. Además de eso, Lindsay Mena comparte con sus amigos por videollamada, ya que no podemos salir de casa, donde hacemos tareas juntos, nos contamos chismes, nos contamos unos chistes buenísimos y hablamos también sobre proyectos que tenemos en el colegio. A veces les ayudo en lo que no entienden en el colegio y ellos también me apoyan en mis clases. Quiero contarles que es una experiencia muy bonita de vivir con mis compañeros vía online y ustedes también lo pueden hacer ahí en casita compartiendo con sus familiares que están en el extranjero o con sus amigos también del colegio. Invitarlos también a que hagan todas las actividades que he mencionado para que no se aburran en casita. Pero ahora vamos con Javier que nos tiene cómo son los niños y cómo es. Vamos contigo Javi. Gracias Lindsay. Chicos, yo les quiero comentar que como somos niños, nosotros hacemos muchas locuras y les quiero comentar que yo juego, yo canto, me divierto con mis hermanas y claro que ellas me están apoyando en todas mis locuras. Porque siempre al despertar, yo despierto a mis hermanas y les digo vayamos a jugar y tal vez a veces yo estoy dormido, yo veo, o sea, no estoy tan dormida y veo que mi hermana me quiere decir que vaya a jugar y me está diciendo despertate, despertate y siempre me levanto y vamos a jugar. Porque es lo que más hacemos y nos divertimos muchísimo en el patio de mi casa. Porque siempre estamos jugando ahí todos juntos. También les quiero comentar que mi mamá se une a nuestras locuras. Es muy importante que nuestros padres nos apoyen y se diviertan junto con nosotros para que nosotros tengamos esa confianza con nuestros padres. Y que no nos cueste decirle cualquier cosa que nos pase. También les quiero comentar que hasta mi abuela se nos une a nuestras locuras que también está jugando con nosotros. O si no, a veces estamos todos callados porque es la hora del almuerzo y ella sale diciendo alguna cosa que siempre nos da risa. De hecho todas las noches, yo a veces duermo con ella y a veces duerme mi cuarto, pero me gusta mucho dormir con ella porque ella siempre me apoya en todas las cosas que yo hago. Como les había dicho, es importante que nuestros padres nos apoyen siempre que estemos jugando o que ellos jueguen con nosotros aunque sean una vez a la semana. Y ya si ellos tienen tiempo, pues nosotros poder decirle papi y mami juguemos. Pero ahora nos vamos a transportar al otro lado de la ciudad con Camila que nos va a estar compartiendo porque es importante que los niños y niñas jueguen y se diviertan junto a toda su familia. Así que vamos con vos Camila. Me gustó mucho lo que comentaron Lindsey y vos Javier, ya que es súper bonito ser niños y niñas, ya que es bueno disfrutar la niñez. Y fíjate que en mi caso, todas las actividades que yo hago las realizo con mi mamá, papá y hermana. Y pues siempre, pero siempre les voy a decir a todos los niños que nos sintonizan que disfruten la niñez. ¿Y por qué? Porque es la mejor etapa de nuestras vidas. Uy, lo siento por gritar mucho. Y bueno, vamos a una breve pausa comercial y al regresarles tenemos una sorpresa. Bueno, no una sorpresa, muchas sorpresas por este segmento. Vamos a hacer un talent show y espero lo disfruten tanto como nosotros. Pero repito, primero vamos a la pausa comercial. ¡Suscríbete! ¡Gracias!